Lo dijo Este del anciano rap regresa a este sur a cada vez que ya puso la marrana Cuéntame un batallazo Once meses conmigo, con Rob de Navarra Llegó un ranchero Un ranchero que me está bailando 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 ¿No me gustan los hombres? ¿Los hombres? Sí ¿Te gustan las mujeres? No ¿Te gustan las mujeres, mijo? No ¿Te gustan los hombres? Sí ¡Ay Dios! ¿Qué le diríamos a estos cuatro? A ver, agárrense dos chavas y diles un beso, mijo. ¡A ver, chiblino perrechero! Para sus novios, cántense una canción, cántense una canción a estos muchachos, mijo. Agárrense dos chavas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las que quiera. Lléveselo, mijo, ya se... ya se... ya tiene diez hijos. ¡A ver, chiblino perrechero! ¡Váganle su micrófono hasta el piso, por favor! ¡Cántense, mijo, acérquense las... ¡Acérquense, mamacita! ¡Ay, ay! ¡A ver, pírense, cántense, cántense, acérquense, mijo. ¡Cuánto tiempo... ¡Ay, ay! ...de tu cariño... ¡Ay! ...y hazme un mejor redacto... ...por haber su vestido... ...y tanto de... ¡Ah, hermano, hermano, hermano! ...me abrazo, ahorita... ¡Mamán, hermano! ...lo vamos a desagárronos todos y todavía. Yo me acuerdo... ...que estaba chiqulindo... ...y quedó el Valenciano... porque no aguantamos... ...se hizo la küç oyun... Siempre junto creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los pies ¡Siempre junto! 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 ¡Siempre junto!